¿Qué es la fuente de agua? La comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sim el mes primero y el pueblo se instaló en Kadesh. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. Moisés alzó la mano y golpeó la roca dos veces con el bastón y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. Este es el panantial de Meribah donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y él les mostró su santidad. Queridos amigos, el agua siempre es fuente de vida. Lleva ñicotebea, lleva la uimía, lleva o si no, ñamá, no enseguida. Podemos hacer incluso huelga de hambre pero no huelga de agua. ¿Por qué? Y porque justamente es la fuente esencial. Nosotros mismos nacemos en esa fuente que es el agua. Allí en el seno materno ya comenzamos en el agua. Y al taube bella y cojina, ¿verdad? Hasta que salimos a luz. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, aquí justamente cuando se nos está presentando la fuente de agua ante el desierto, ante la dificultad, ante los problemas, justamente el Señor se nos presenta como esa fuente que calma nuestra sed. El vacío profundo y el vacío existencial significa para nosotros la sequedad. Los salmos y la palabra de Dios tantas veces utilizan esta analogía. Lleva, hoy cualcañande, porque ñandebeu, vea, ya hecha, ya hecha, ya hecha, ba, eisheba, yeba. Shepiru sheka, decimos nosotros cuando enseguida, bueno, así también nuestra vida, queridos hermanos. Si nosotros no nos tomamos, nos aferramos del Señor, si no bebemos de la fuente del agua que es el Señor, ciertamente que enseguida, hoy entonces el Señor nos dice, yo les daré esa fuente de agua, porque yo soy quien les va a llenar y les va a calmar esa sed. Le damos esa gracia también hoy en este día, que el Señor sea nuestra fuente y que le dé sentido a nuestra propia existencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina